Ahora vamos a ver las desaceleraciones prolongadas cuando estamos viendo un registro cardíacoográfico. Entonces, ya en el video anterior vimos la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, vimos la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones, generalidades de desaceleraciones, las desaceleraciones precoces, las desaceleraciones tardías y las desaceleraciones variables, que es lo que vimos en el video anterior. Ahorita vamos a ver otro tipo de desaceleraciones, que son las desaceleraciones prolongadas rápidamente. Entonces, empezamos con el eje. En el eje de las X tenemos tiempo, y en el eje de las Y, en la primera parte, tenemos la fuerza de las contracciones uterinas, entonces vamos a poner las contracciones uterinas, y aquí, en la parte de arriba, tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a poner una frecuencia cardíaca fetal, así con mínima variabilidad para hacerlo fácil. Si estamos hablando de desaceleraciones, esto es que tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, más allá o igual a 15 latidos por minuto, a partir de la línea de base, y en este caso, la desaceleración va a durar más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Entonces, aquí está la línea de base, vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, de más allá de 15 latidos por minuto. Entonces, por ejemplo, si la línea de base está en 140 latidos por minuto, tenemos que tener una disminución cuando menos de 15 latidos por minuto, o sea, este punto más bajo tiene que ser 125 latidos por minuto, o más abajo, para que la disminución de la frecuencia cardíaca fetal sea 15 latidos por minuto, o más. Vamos a decir que, por ejemplo, este valor fue 120 latidos por minuto, entonces, habríamos tenido una disminución de la frecuencia cardíaca fetal de 140 a 120, o sea, de 20 latidos por minuto. Y con que sea más allá de 15, es una desaceleración. Esa desaceleración va a durar más de 2 minutos y menos de 10 minutos. Entonces, voy a poner una aquí. Es una desaceleración. Por ejemplo, así se ve más realista. En donde, desde que inicia la desaceleración hasta que termina la desaceleración, tenemos un rango de más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Entonces, por ejemplo, digamos que el inicio de esta desaceleración se dio cuando tenemos 4 minutos de estar tomando el registro perotopográfico. A los 4 minutos empezó esta desaceleración prolongada. Y digamos que a los 8 minutos, a los 8 minutos desde que empezó el registro perotopográfico, termina la desaceleración prolongada. Entonces, en este caso, ¿cuánto duró la desaceleración? Son 8 minutos menos 4 minutos. En este caso, tuvimos una desaceleración que duró 4 minutos. O sea, más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Y como tuvimos una disminución de la frecuencia de carácter fetal de más allá de 15 latidos por minuto, es una desaceleración prolongada. Estas son las desaceleraciones prolongadas. No especialmente se relacionan o se correlacionan con las contracciones uterinas. Y esto sea por una disminución del transporte de oxígeno molecular en el entorno de feto, por el entorno de feto. Y en el siguiente video comparamos las 4 desaceleraciones que vimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!